Y a propósito del carnaval, vayamos 2019, vamos a conocer cómo se comportarán hoy los paseos de carrozas y comparsas que inician justamente en la tarde de este jueves. Para ello, tengo a mi lado a César Suárez Ordán, quien es el coordinador general de los paseos de carrozas y comparsas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Arayna. Muy atinado conocer ya para que la población se prepare, porque mucha parte de la familia lo que desea más del carnaval es justamente el paseo de carrozas y comparsas, momentos más coloridos, y quisiera entonces que usted nos diera cómo se ha organizado en esta edición 2019. Sí, cómo no. Aquí el carnaval tiene su público. El que le gusta estar en el guay, está en el guay, pero el que le gustan los paseos, va para los paseos. Decirte que los paseos se van a realizar hoy día primero, día tres y día cuatro. Día primero y día tres, que es los días de competencia donde compiten las comparsas y las carrozas, y el día cuatro lo que es cabalgata y premiación. Hoy día primero, el día tres y el día cuatro, los paseos van a salir a las seis de la tarde, desde la intercesión de Martí y Manuel de Socorro. Como ya es habitual. Esto es un poquito más adelante. Un poquito más adelante por el problema de que son siete carrozas y no se podían acomodar en el área. Creo que hicimos una cuadra más adelante, ya en la esquina de Manuel de Socorro y Martí, de ahí sale el paseo. El primer bloque, que siempre va a ser, es la parte de las motos, el club de motos, el carrito de la sala, los muñecones, la comparsa infantil ganadora del carnaval infantil, que fueron los cienfueguitos, de Camino Cienfuegos, la carroza infantil que ganó, que fue la de la Casa de la Cultura, 20 de octubre, y junto con ello sale el proyecto del Grupo Teatro Andante. Ese es el bloque infantil que los tres días van a estar saliendo siempre desde este lugar. Correcto. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Sí, porque sé que hay una sorpresa este año. Sí, mira, no, decirte que el paseo no solamente va a estar compuesto por las cuatro comparsas que compiten, y las cuatro carrozas, que son las habituales ya que todos nosotros las conocemos, pero que representan a Siboney, representan a San Juan, representan el Cristo, y también está la comparsa que nosotros le llamamos estudiantil, pero ahora se llaman los parranderos del Cristo. Qué bien. Sí, para que la gente sepan que el comparsa es. Es la misma, sí. Que es la misma, y también junto con ello la comparsa infantil que ganan. Son las comparsas que van a estar aquí. El paseo se conforma de 18 proyectos, más las comparsas estas, que van a competir en el área del jurado, para que todo el mundo conozca, porque los que van allí, mientras lleguen las comparsas, no estén esperando fríamente, va a haber una especie de opening. Esa es la sorpresa que yo le decía. Sí, una especie de opening que se va a estar realizando por el proyecto Circo Joven Fusión, que son estudiantes ya egresados de la Escuela Nacional de Circo, que están trabajando en distintos lugares en La Habana, y va a haber una variedad circense, que va a haber maravaristas, contorsionistas, payasos, y también va a haber adagio en patines, que a lo mejor muchos de los televidentes vieron entre amigos, que salió una pareja en patines hace unos días atrás. Va a ser todo esto lo que va a estar pasando allí, hasta que llegue el desfile allí al área del jurado. Decirte también que se van a otorgar nueve premios colectivos y diez individuales. O sea, primer lugar, segundo y tercer lugar de comparsas, carrozas y las congas, y los premios individuales que se les da a la mejor rumbera, al mejor quintero, a la mejor pareja, a la mejor coreografía, etc. Son los que se van a estar dando, que eso va a ser el domingo. Después que se termine la cabalgata, se dan los premios. Dentro de las cosas también que tú me decías que es una sorpresa, dentro de los proyectos invitados para el paseo del carnaval, vayamos 2019, este año, está el proyecto Enigma, muy lindo, muy hermoso. Yo acabo de venir de allá, de ver todo lo que están preparando. ¿De qué lugar es Enigma? Ellos son de Camajoní, pero pertenecen a la provincia Villa Clara. Y va a estar también invitada, no hoy, pero a partir de mañana, el paseo de la placita de Santiago de Cuba. Pero cerrando el paseo, cada día, hemos traído por primera vez aquí a Bayamo, una comparsa que es símbolo ya de los carnavales de Cuba, que es los guaracheros de regla. Los guaracheros de regla, con todo su lujo, toda su cubanía que tienen, toda su tradición, van a estar cerrando el paseo del carnaval, pero no solamente se termina aquí, sino cuando pasen los guaracheros de regla, el pueblo que ya los sigue, que ya están, pasan arrollando con la gonga de Chaparra, que está presente en este paseo, como todos los años, ya ellos llevan más de 20 años acompañándonos aquí en el carnaval. Y van a estar este año también, así que todos los seguidores de Chaparra pueden, desde que ellos salgan, que son los últimos, ya formar su comparsita detrás de Chaparra y llegar hasta el área del jurado. Creo que estamos trabajando para que este sea un gran paseo digno de la sede del 26 de julio que se ganó la provincia y también por los resultados que tuvo, vayamos, dentro de la emulación por el 26 de julio y decir siempre el lema, que vamos por más. Claro que sí. Y decirle a Tronca, no nos entendemos. No, no, para nada. Con la Health Burton no nos entendemos. Muchísimas gracias a César. Esperamos entonces que sea del disfrute de toda la población, como lo es cada año, pero bueno, como decía en esta ocasión, con la doble motivación de haber sido la sede del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional y que estamos con ese espíritu todavía de victoria, de alegría, de jolgorio, que se representa también en nuestras fiestas populares. Esperamos entonces próximas emisiones, César. Y entonces seguimos en carnaval. Estamos en Frecuencia 12 y después de la pausa, con Balbino Otero.